Por favor, necesito ayuda. Estoy sufriendo problemas maritales. Cariño, creo que deberíamos empezar a discutir el divorcio. Larry, todo irá bien. Profesionales de todo tipo. Larry, hemos estado recibiendo cartas, denigrándote y pidiéndonos que no te nombremos profesor titular. Necesito ayudar. Todo irá bien. Trato de ser un hombre serio. Todo irá bien. Tengo que hacer lo correcto, ser un miembro de la comunidad. Todo irá bien. Por favor, solo digale que necesito ayuda. Por favor, todo irá bien. Necesito ayuda. Todo irá bien. El rabino está ocupado. No parecía ocupado. Está pensando. No. 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 Gracias por ver el video.